Hola a todos, potreros y potreras, soy ChaiRipelPotraman Y hoy vamos a empezar el episodio 8 Al desafío del gimnasio ¡Vamos allá! Bienvenido aspirantes ¿Quieres proceder con los preparativos del gimnasio? Cuando antes mejor Dicho y hecho Antes de nada, ponte el uniforme, el vestuario está por ahí El uniforme te favorece un montón Ya puedes pasar a la misión del gimnasio Ah, por cierto No podrás usar la caja Pokémon durante la misión Oh, que guay Este ya, este gim lo he hecho con la demo Así que más o menos tengo una idea de cómo se hace La misión del gimnasio del pueblo Amura es la siguiente Completar el recorrido y llegar a la meta Pero no será tan sencillo Tompas Tompas de agua bloquean el paso En varios puntos de la ruta Te preguntarás cómo superar los descollo Una buena forma de bloquearlo sería pulsar este interruptor rojo ahí Nos dan demasiadas pistas Pero bueno A la carga Primer combate Nami Se llama Nami Pues ahí yo te mato de un ostión Criticaso No 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 Da bastante pasta, eh Vamos a picar Y ahora tenemos que picar el amarillo Y otra vez tenemos que volver a picar este Para poder seguir requiero de picar ese amarillo El agua será Se para pulsando los botones Pero la cuestión está en el orden Más claro que el agua ¡Qué rima! ¡Mamá! Saca Krabby Aquí al menos puedo venir fuerte Con la demo no podías cambiar el inicial de empezar Y empezabas con el de agua Aquí como Tienes el inicial ¡Mamá! ¡No! 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 Bien, bien, todos van subiendo de nivel. No he sabido la respuesta de cómo luchar correctamente. Básicamente, si tu adversario lleva a un tipo que te lleva ventaja, es normal. Ahora te voy a picar este. Y poder pasar por aquí. Ahora es obligatorio pasar por aquí. Primero lucharé contra ella. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Encima quieres combatir contra mí? Comprigo, claro. Yolanda se llama esta. Golpe crítico. Un criticazo. ¿Qué es que pierde Pokémon Top? Bueno, no me hará casi nada. A ver si he aprendido con otro ataque de tipo planta aparte de este. ¡Qué poderío! Debes molar mucho para haber ganado a mi equipo. Tampoco era tan complicado. Modestia aparte. Modestia aparte. Modestia aparte. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Ojo! Vamos a guardar el Dinamax. Para el Pokémon final. Irónicamente, te gané con Grookey. Ahora te voy a ganar con la evolución. Uy, no había fijado. Arrocuta. Ahora sí que viene lo más bestia. Otro menos. Arrocuta a la... Al suelo. Acaba de... Otro más derrotado. Treslau. Cambiar de Pokémon. Sigo luchando. Me quedo solo un poco. Como he dicho, este es mi último as en la manga. Bajo en la manga. Treslau. ¡Quinathmax! ¡Maxifloral! ¡Y si! ¡Floral! y la va a expulsar GG GG BOOOOM BOOOOM Miren que la Chikati ha perdido Miren la corriente que has provocado se ha llevado por delante incluso a mis pokemons mas fuertes Gigi con un solo Pokémon. Nikkit está evolucionando. Nikkit ha evolucionado. Si, es Bull. Registrando a ti, es Bull. Marca sorpresas sin ser advertido y sigue el olor. Y cuando el otro Pokémon baja la guardia, aprovecha para robarle. ¡Ladrón! ¡Oh! ¡Un movimiento buenísimo! Es más ataque especial, ¿no? ¡Ladrón me lo mantengo! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Uf, este encuentro me ha abierto los ojos. Percibo en ti y en tu equipo un espíritu formidable. Sin duda, os ayudará a encadenar victorias en el desafío hasta enfrentaros al campeón. Desde luego, habéis demostrado merecer con creces mi medalla de gimnasio. Ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 30. Y vuestro próximo contendiente es el líder de gimnasio de tipo fuego. Y con vuestro nivel actual, estoy segura que él también accederá a medirse con vosotros. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Katy. Pa' como meolarla, toma este MT. ¡Torbellino! Al menos podrías dar un movimiento más potente. Está bien. Uniforme de agua. Bien. Ya tengo el gimnasio hecho. Lo bueno es que este Pokémon está cerca de donde voy. Lo bueno es que este Pokémon está cerca de donde voy. 1,2,3,4,5,6. Tu equipo ha recordado todas sus energía. Pero le voy a volver a verte. Bienvenido al Espigón El restaurante más famoso de toda la región Hola chavirrepes, en luego celebremos tu victoria Anda, no sabía que te habían invitado a ti también Ya os conocéis vosotros dos, que feliz, que coincidencia Desde luego Galar es un pañuelo Pero venga, sentémonos No nos quedemos de pie Pueblo Amura es una vila pesquera Y eso implica Una visita obligada a su restaurante Las especialidades locales son una verdadera delicia Por la frescura de sus ingredientes Por cierto ¿Cómo va la profesora Magnolia? Espero que esté tan bien como siempre Le doy mucho a esta gran mujer De no haber sido por su investigación No habríamos podido fabricar las muñequeras Dinamax Ella fue quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas del deseo Estrellas del deseo Para agigantar a los Pokémon Ay, pues su opinión aún Queda mucho por descubrir Descubrir acerca del fenómeno Dinamax No sé, la noto algo preocupada Incluso me han dado un buscanodos Para llevarlo encima en todo momento Un buscanodos Sí, conozco bien ese aparato Ese es lo que he utilizado para localizar todos Los nodos enérgicos Los puntos que emiten las partículas Galar y permiten que los Pokémon se alcancen en el estado Dinamax Pero me disgusta saber que la profesora está ahí tranquila Ojalá pudiera ayudar en algo Tal vez convencería que visitaras La cámara Eptalogal de Ciudad Arcejo Que ya soña Y estoy convencido que la clave para establecer el misterio del fenómeno Dinamax Reside en la historia de nuestra región ¿Cómo nota, Olivia? Señor Dispondré de los preparativos Y disculpe, pero tal vez vaya siendo hora de retirarnos ¿No les parece? Ya, ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Xavier RP Lamento tener que despedirme de este modo Pero el deber me llama Ha sido un placer No sé si le gusta recalcar lo obvio Pero lo que ha dicho es Con cierto rentintín Pues claro, es una buena idea visitar la cámara de Petalón o Canal Eso me había ocurrido a mí solita Pero bueno Aún no te he felicitado por haber ganado la medalla agua Tiene mucho mérito Derrotar a Katy Toma este MT para acelerarlo ¡Represalia! Vengan los amigos caídos Si en el turno anterior han derrotado a Okuno Potencien el ataque y aumentará Katy y yo Somos buenas amigas Creo que iré a verla un rato Hasta otra aspirante Y no hemos comido nada Ya tienes la medalla agua La medalla ¿Ya tienes la medalla agua y la planta? Pues ahora toca enfrentarse al líder del gimnasio Pistón Naboru Y me acabo de enterar de un pequeño detallito Por lo visto está siguiendo Un entrenamiento especial en la mina Galar Número 2 Si de poco sirve volver a la ciudad Pistón Porque allí No le vamos a ver el pelo Será mejor darlo todo en la mina Para seguir avanzando En el desafío de los gimnasios Como aquí se acaba de pesar Ya no está el Team Gel Menos mal A ver Estos son sellos ¿no? Aunque no pudiera Si no ataco Uno Uno Dos Dos Venga Otro La saca Dudo mucho que se escape de esta baul ¿Quieres ponerle un mote a ellos? No Y le pido la caja Y vamos a por esos Scraggy que hay por aquí Un Scraggy salvaje te corta el paso Yo creo que con una punta Chata rama No lo habría de matar Incluso con todo Si no le mete crítico Ole Que cálculo Uno Dos Tres Al 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 A la saca Scraggy A la saca Solo necesito uno por ahora No 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 Que No N V Paso de luchar ¿Tú otra vez? Me daría pena mis pobres fogones Si tuviesen de rebajarse Y compartir contra ti Ahora mismo no estoy en humor Como para enfrentarme a encrenques Pero mirando por otro lado Darle una lección a alguien tan débil Se puede considerar incluso un noble gesto ¿Crees que me equivoco al juzgarte? ¿Por qué no lo muestras en combate? Será un placer La derrota de alguien elegido por el mismo presidente Resulta inconcebible Entre el entrenador Berto te desafía Solosis Está un poco debilitado Pero aquí tenemos uno muy interesante Vuelve No le afecta ¡Agarido! Y te baja tu ataque especial De paso Vaya, vaya Parece que has mejorado Aunque se lo Que se lo sea un poco ¡Hostia! ¡Está jodido! Vale Vale El siguiente Pokémon ¿Qué será? Bonita Cambiar Pokémon Entrenado Entrenado Ah, no Es un pony Ay, me he confundido Con el tema este Es tipo psíquico Es tipo psíquico ¿No? Suerte que le he bajado El ataque especial Todos son tipo psíquico ¿No? Eso hace daño Sí, pero Hombre Con el psíquico Cualquiera Otro más Eliminado Gocita No es Mocopago Si has conseguido Llevar a mis Pokémon Hasta este punto Saco Gocita Esto es ataque físico No es especial Terminé con un solo Pokémon El que uso Te he dejado ganar Porque te estás esforzando Me dabas algo de pena Para que lo sepas Ja, ja Ja, ja Va y me lo creo Bueno, por lo visto Me tendré que comer Mis palabras en esta ocasión Admito que no eres Un entrenador débil Pero careces De talento Del talento necesario Hazme un favor Vete despidiéndote De completar El desafío De los gimnasios Te daré Esto como premio De consolación Vale Gracias Gracias Teoría no lo mato Si no sé crítico No me lo cargo Tío Barplates No está dormido Uno Dos Tres Sí Si mete el crítico ahora Perfecto Uno Dos Tres Y adentro Es la valla más adecuada para él Uno Dos Tres ¡A la saca! No importa Capturado Bien Ahí van Pickle que no quería Este Captura crítica Uno Eso es una captura crítica Más o menos un IVA máximo tiene Hostia un Shackle Que roca bicho Otra captura crítica Seguida Dos capturas críticas Seguidas Que lol Seguida N- N- H- A mí me servirá como un protección Hay otro más Solo quería uno para registrarlo Mi Pocón se me sube la chepa, quítamelo de encima, por favor Cuidado que Sergio te desafía ¡Karkul! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es de armadura fragil. Gracias. 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 Como ya lo tengo evolucionado El mio Y vienes bien para farmear Y vienes bien para farmear Y vienes bien para farmear Vale, ya tenemos Y vienes bien para farmear Gencho He visto Onyx 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 Noctur He visto Onyx 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 Vamos a probar un aval Uno Garra metal Metal Aunque tiene stab Esto es peligroso Más vale que acabe cuando antes Mejor Ahora si Creo que puedo tirar la bol Uno Dos Tres Bien Pauniar a la saca Pauniar a la saca Al menos un coffin Es super efectivo Si pero No es muy fuerte Esto si Había tenido drops o Uno Dos Tres Y listo Otro más a la saca Tres Y aquel No Parece que tenía Ser la Sigo Si Tres Tres No es la Mi opción Ahora Que ni sé Ni que era Si no fuera porque tengo Este ataque Si No Gracias por esta cantidad de dinero. Oye, tú, sí, tú. ¿Tienes bien librar un combate con este agente? Policía Akira te desafía. Policía Akira te desafía. Policía Akira te desafía. Policía Akira te desafía. A ver, a ver. Vamos a dar la vuelta entera. Vamos a dar la vuelta entera. Vamos a curar y dejamos el episodio 9 por el siguiente gimnasio. Vamos a dar la vuelta entera. 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 ¿Tengo un dragón? ¿Tengo un dragón? Oh, que oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!